hola qué tal amigos bienvenidos de nueva cuenta a este es tu canal en esta ocasión vamos a hacer un vídeo cortito algo sencillo vamos a cambiar el servo de la dirección de este chasis es un traxas se supone que ahí ya está funcionando tanto adelante para atrás todo está funcionando de hecho el servo está funcionando cuál es el problema del servo que gira 360 no tiene un tope aunque le busque un tope no lo hace se gira entonces la barra la barra está de aquí se monta hacia hacia adentro entonces lo voy a reemplazar con uno de estos y es que este que está girando de esa manera le voy a dar otro otro uso no va a ser tan complicado cambiarlo porque prácticamente o sea no va a ser necesario quitar la tapadera para sacar él él es para desconectarlo porque lo tengo conectado a esta terminal entonces nomás vamos a desconectar algunas cositas y vamos a sacar los los tornillos vamos a desconectar el servo desconectamos el brazo y ahora sí vamos a desconectar tuvimos que desconectar el puente que sujeta la base de los amortiguadores para tener más acceso a los tornillos del servo vamos a conectar para que se nos alinee es muy importante alinear el servo porque eso nos va a dar la seguridad de que cuando pongamos el brazo pequeño de la dirección hacia enfrente estará a mitad del giro en el que originalmente traía si no parabas pronto seguía girando entonces ese es el problema que tenía este ahora sí dice métela ahí está ya que hayamos puesto el servo en su lugar pues solamente queda apretar los cuatro tornillos recuerden no hacerlo de una manera tan excesiva para no dañar la base prácticamente que sujeta el cero de la dirección ok ahora antes de pegar esto vamos a conectar abajo antes de conectar este brazo vuelvo a encender y alinear el servo para estar seguro de que me va a quedar al centro a lo que viene siendo la mitad del giro ya posteriormente pues atornillo el brazo de la dirección y finalmente pues instalaríamos el brazo que une rueda con rueda de la dirección y ya nos quedaría nuestro trabajo terminado ya si falta acomodar un poquito lo que es el giro ya lo hacemos directamente del control pero como pueden ver ahí está este chasis yo lo modifique un poco para que nos quedara la carcasa que pusimos si se fijan recorte aquí de hecho no trae T-LACs vienen los T-LACs en los ejes pero no están conectados a los servos nomás están amarrados aquí pero si le puse dos velocidades a la transmisión cambiamos también la base de la batería para dejarla un poquito más baja pues eso fue todo mis amigos un trabajo bastante sencillo cambiar un servo de dirección y pues bueno muchas gracias por su atención que Dios le bendiga las luces que es el regal y la parte con la parte de las luces del tus Gracias por ver el video